¿Illuminati es esto? Mira, el sombrío de Trutumán y mira el mío ¡Willy! ¡Qué leches! ¡Muelo! ¡Muele! ¡Ostras! ¡Fusión! ¡Ya! ¡Willy! ¡No te lo vas a creer! Me he fusionado con Trutumán ¡Tío, nos hemos fusionado! ¡Ostras, Willy! ¡Ahora hablamos como en los dos! ¡Ostras, chaval! ¡Soy como Trutugeta! ¡Gracias!